Pues ha sido un día cálido en San Antonio, nuestra región y tal parece que seguirá aumentando las temperaturas. Vamos con nuestro meteorólogo Gabriel Torres para que nos explique si hay indicios de un alivio en las temperaturas. Te escuchamos. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes. Bueno pues, les tengo buenas noticias porque alivio viene en camino para nuestra región. Lo que tenemos que tener es paciencia porque se va a tardar. Así que por favor sepan que por los próximos tres días habrá que estar con esa agua bien fría porque estaremos con temperaturas cálidas. A esta hora que son las cinco de la tarde con cuatro minutos estamos nuevamente registrando sensaciones que llegan hasta los 90 grados sobre el área de San Antonio. 93 para ustedes en New Bramples, el área de Del Río está experimentando temperaturas también verdaderamente cálidas. Estamos en los 91 grados. Como pueden ver en nuestra imagen de satélite radar, no estamos registrando nada de actividad de lluvia ni mucho menos nada de nubosidad. Si en escasos, ligeras nubes para el área de Rock Springs, así como también Junction, pero vean que los vientos continúan predominando del sureste. Esto quiere decir que están inyectando humedad relativa y es por eso que se siente muy bochornoso. Más adelante les estaré diciendo cuándo se avecina el potente frente frío que nos estará bajando las temperaturas en el rango de los 50 grados. Jorge, paso contigo. Cinco de la tarde con doce minutos. Gracias, San Antonio, por estar en sintonía. Vamos a arrancar con ese hashtag de calor, calor y más calor. Váyase acostumbrando porque seguiremos así por las próximas 24 horas. Actualmente estamos registrando los 82 grados sobre la ciudad del Álamo. Como pueden ver, la humedad está a un 48%. La sensación no cambia tanto. Se mantiene en los 83 grados, pero en otros sectores nos mantenemos en los 90. Así que manténgase muy bien hidratado y protéjase del sol si es que va a salir a hacer ejercicio después de nuestro noticiero. Todavía se espera un incremento en temperatura para mañana. Estamos hablando de por lo menos 5 grados más. La humedad relativa, esta continuará incrementando debido a que el viento continúa llegando del Golfo de México. Pero hay buenas noticias. Se avecinan sistemas frontales. El primero el viernes será débil y el más fuerte será la próxima semana el lunes por la noche. Ese sí nos estará bajando temperaturas y estaremos arrancando el día con los 50 grados. Como pueden ver actualmente en nuestra imagen de satélite radar, tenemos un amplio sistema de alta presión que domina sobre todo el estado de la estrella solitaria. Eso es lo que permite que tengamos unas condiciones estables, pero bastante secas. No estamos viendo absolutamente nada de lluvia. Si en escaso, eso se está registrando al norte de la República Mexicana. Ojo, la posibilidad de lluvia para del río Eigo Paz, después de las 6 de la tarde, se mantiene un 20%, así que pudieron experimentar unas cuantas gotas de lluvia. En cuanto a la ciudad de San Antonio, para mañana, miércoles, mitad de semana, desde las 5 de la mañana, pudiéramos ver unos cuantos chubascos muy dispersos, bastante débiles. Incluso al mediodía también, como pueden ver sobre el área de Pleasanton, Floresville, así como también nuestros amigos en el área de Seguín. Ya después de la 1 de la tarde, nuevamente nos mantendremos con nubosidad variable y un cielo que estará despejado sobre gran parte del corredor de la 35. Ahí tienen el pronóstico extendido. Sábado y domingo veremos un alivio en la temperatura. Por lo menos nos estará bajando el mercurio. Vea, el viernes estaremos con la máxima de 87, pero el sábado, 82. Por lo menos estamos hablando de 9 o 10 grados de diferencia. Pero note la diferencia para el martes y además con ello tendremos un 50% de probabilidad de tormentas. Entonces, este frente frío no solamente viene acompañado con aire fresco, sino que también con la posibilidad de lluvia para nuestra región. Al momento no se informa de tiempo severo, pero por supuesto le estaremos manteniendo bien informado. Para eso le invito para que descarguen nuestra aplicación y nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Google Play, así como también en el App Store como Univisión San Antonio. Bueno, y hasta aquí el informe del tiempo. Que tengan bonita tarde.